Buenos días, bienvenidos a todos, gracias Jonathan, gracias Nahuel por acercarse aquí hasta la Superliga para esta conferencia previa al partido de octavo de final de la Copa de la Superliga YPF Infinia, gracias a Fabián de Racing, obviamente a Diego de Estudiantes, siempre por la mano que nos dan para armar esta conferencia. Antes de empezar les pido chicos si pueden contar hasta 5 cada uno para probar bien el sonido de los micrófonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, estamos bien entonces para comenzar, Lautaro. Bueno, primero al Churri, ¿qué diferencia notas cuando te tocas jugar con Darío a cuando te tocas jugar con Lisandro? Buenos días a todos. No, son dos jugadores de mucha jerarquía, la verdad es que son muy importantes para el equipo. Sí, bueno, esta es la primera vez, no, la segunda que creo que jugó con Darío, pero bueno, no, yo creo que hicimos un buen ataque, una buena dupla, pero bueno, Lisandro también es un, todo el mundo ya lo conoce, son dos jugadores de mucha jerarquía que creo que jugar con ellos para mí es mucho más fácil. Y para los dos, en este caso, ¿qué puede cambiar del primer partido a este? No, no sé, creo que va a ser un partido muy parejo, muy parecido en su cancha de local, así que creo que va a ser un partido muy, muy trabado y esperemos estar a la altura. No, lo mismo. Creo que se vio un lindo espectáculo, son dos equipos que proponen jugar bien al fútbol, donde a mí me quedé muy sorprendido por la calidad de los jugadores. Creo que Estudiantes es un gran equipo, que ha crecido mucho en estos últimos tiempos y bueno, espero que se dé un buen espectáculo para nuestra gente. Para el Churri, saber en qué se siente el jugar de local, porque en la Superliga que han ganado recientemente no han perdido ningún partido y en los últimos años Racing además se ha hecho muy fuerte local. Personalmente vos, ¿en dónde sentís que está justamente esa influencia de jugar en el cilindro? Y para Nahuel, si hubo alguna indicación en especial de Milito en el partido de ida, porque se te vio bastante encima de Marcelo Díaz, sobre todo cuando tenía la pelota Racing, si fue algo que se fue dando sobre el partido o si te pedió especialmente Gabriel Milito que esté sobre la salida de Racing. Bueno, nosotros en nuestro campo sabemos que nuestra hinchada influye bastante, nos empuja mucho y nos hace muy fuerte con eso. Tratamos siempre en los primeros minutos de mostrar que vamos por todo y la verdad que nos fue bastante bien en nuestro campo y espero que nos haya gustado este partido. Sí, sí, la verdad que lo estuvimos viendo en los videos y sabemos la clase de jugador que es Marcelo Díaz. Y bueno, voy a dejarle la salida limpia para que pueda armar juego y bueno, por momentos creo que salió. Bueno, para Nahuel primero, cuesta meterle goles a Racing en su cancha. Tiene muy pocos goles en contra. Milito recién en conferencia de prensa, tu técnico decía, destacaba que él se tiene mucha fe de que ustedes van a convertir. ¿Cuáles son los caminos para lograr convertir? Después te pregunto a vos, Churri. Bueno, no, la verdad que sí, como decís vos, se hace muy fuerte local, es un equipo que no le hace muchos goles. Pero bueno, creo que el camino es lo que mostramos más que nada en el segundo tiempo. Tratar de no apurarnos con la pelota, de ser pacientes y bueno, las situaciones que tenerlas, tratar de concretarlas. Y a vos, Churri, respecto de estudiantes, ¿qué te gustó? O sea, ¿qué destacás del equipo rival? ¿Qué te preocupa? ¿Y por dónde ves el punto débil? No, lo que por ahí destaco y me gusta mucho es que es un equipo muy ofensivo, que siempre popone. En este partido veíamos que, bueno, Andújar en todo momento intentaba salir jugando. Por más que estemos ahí nosotros arriba, él le daba la pelota a los defensores y eso es muy lindo. Me gusta el estilo de Milito y bueno, y después nosotros, punto débil, tenemos que ser nosotros. Yo creo que si Racing juega a los Racing, por ahí como al primer tiempo, a ellos también se les va a hacer mucho más difícil. Pero bueno, creo que se encuentran dos equipos en donde los dos equipos son muy intensos y proponen jugar lindo al fútbol. Así que creo que va a salir un lindo espectáculo. Hola, buenas a los dos. Mi pregunta es para Nahuel. Te quería preguntar sobre la ausencia de Pellegrini, que es un jugador fundamental mismo, lo reconoció recién Gabriel, que es una pieza muy importante para el equipo. ¿Cómo afecta al grupo su ausencia? No, sí, la verdad que como decís vos, es un jugador muy importante, es un chico que nos aporta mucho, tanto en ofensiva como en defensiva. Y bueno, sí, lo vamos a sentir obviamente, porque es una pieza clave, pero la verdad que hay un grupo muy competitivo y el chico que le entre a entrar o a quien le toque lo va a hacer de la mejor manera. Hola, Churri, ¿cómo te va? Mi pregunta es para vos. ¿Cómo van a salir a afrontar el partido, sabiendo que tienen una mínima ventaja por el gol de visitante? ¿Y cómo asumís el rol de reemplazar a una figura como Lisandro López, sabiendo que a rato una molestia? No, bueno, primero, buenas tardes. Y después, nosotros vamos a salir a jugar como salimos en todos lados. No es que ni de local, ni de visitante, o porque vamos perdiendo, ganando. Cuando cambiamos nuestra manera de jugar, nuestra manera de jugar es siempre la misma, siempre intenso, presionar al rival, hacerlos incomodar. Y vamos a jugar a nuestro fútbol, que es el mantener la pelota. Y después, con respecto a Licha, es muy difícil reemplazar a una figura como Lisandro, más que nada por todo lo que representa para el club y por lo que representa también para sus compañeros. Pero bueno, él no está por una molestia y hay que reemplazarlo de la mejor manera. Yo creo que el equipo también se adapta a eso. Churri, ¿cómo trabajan en la cabeza, porque ustedes vienen de salir campeones, para no relajarse y quitar la importancia a un torneo que, en definitiva, va a terminar sumando una estrella? Sí, no, yo creo que ya dejamos el campeonato de lado, ya pasaron tres semanas. Y para festejar tuvimos tiempo, ya hoy en día tenemos un entrenador también que es muy intenso y nos pone la idea fija de esta Copa de la Superliga. Y la verdad que a veces por ahí no nos damos cuenta y nos relajamos un poco, pero bueno, tenemos a Chacho que está siempre pendiente de todo eso y espero que este partido pueda demostrarlo. Bueno, para los dos, conteste primero el que quiere. Es un partido decisivo, el resultado determina quién pasa, quién se queda eliminado. Y sucede algo como lo que pasó en el partido del equipo de Bielsa, del Leeds. Un rival tirado, una jugada posiblemente peligrosa para tu equipo, ¿la tiran afuera? Ahí responde el primero, me dijo. Escuchaste a tu presidente vos, Nahuel, escuchaste el otro día a Verón hablando del tema. Sí, no, yo creo que es algo que se tiene que ver, que analizar y me parece que el árbitro tendría que parar la jugada para que no se generen ese tipo de confusiones, de ver si el rival está haciendo tiempo o no haciendo tiempo, si está lesionado o no lesionado. Entonces me parece que lo mejor sería que el árbitro lo pare y si no lo para el árbitro que se siga. Más que nada para no generar ese tipo de inconveniente, de duda. Sí, un poco como dice Nahuel, a veces el árbitro también tiene que tomar decisiones dentro del campo, pero creo que si Marcelo en ese momento decidió hacerlo, creo que está bien, porque él es una persona de bien y si él se sintió favorecido en ese momento, está bien lo que hizo. Y no sé, depende también mucho de cómo está el partido y cómo está tu cabeza, eso también influye mucho. Acá para la 9.90, Churri, Nahuel, bueno la primera para Churri es consultarle si el tema de las lesiones cree que tuvo que ver justamente el parate, el no jugar, el liberar las tensiones de haber obtenido el título y después le consulta Nahuel. No, no, para mí no tiene nada que ver el parate, creo que fueron lesiones atípicas, la verdad que este torneo, lo que va de este año, tuvimos muy pocas lesiones y estamos muy contentos con eso, con los chicos, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, y son circunstancias del juego que se dan y bueno, la verdad que entrenamos muy bien, muy fuerte y estamos preparados. Y para Nahuel, consultarte en cuanto al rival que les toca, es un aliciente, es mucho más motivador para ustedes enfrentarse con el campeón, poder demostrarles a todos que ustedes están en un nuevo proceso y que pueden hacer las cosas al mejor nivel del fútbol argentino. Sí, sí, como decís, la verdad que enfrentarse contra el campeón es una motivación aparte y nosotros más allá de que tenemos poco tiempo con Milito, la verdad que tenemos ganas de demostrar que podemos estar a la altura y podemos hacer un gran partido. Hacemos las últimas dos preguntas. Primero, para el Churri, en un momento dijiste en una respuesta, tenemos que, si jugamos a los Racing seguramente no, nos va a ir bien. Te pregunto directamente qué es jugar a los Racing y si lo han perdido quizás en los últimos partidos porque fueron tres empates. No, jugar a los Racing, mantener la pelota, intensidad pura que es lo que nos pide el entrenador, siempre mantener la pose, haciendo goles. Por ahí los últimos partidos no lo logramos porque por el hecho también de que psicológicamente por ahí haces un gol y te metes un poco atrás inconscientemente. Y creo que como estaba en esa fase última del torneo, creo que por ahí tratábamos de resguardar más el resultado y poder sumar inconscientemente de poder llegar a hacer más goles. Y para Nahuel, bueno, ya en ninguno de los dos partidos estará Lisandro López, que quizás es la gran figura, la gran bandera de Racing. Si te dieran a elegir o si pudieras elegir uno que no esté, bueno, este no va a llegar al partido. ¿A quién elegirías de Racing? ¿A quién le sacarías? ¿Estando Lisandro López? ¿Lo puede ir a él? No, no, la verdad que son todos grandes jugadores. No sacaría ninguno en particular porque todos tienen lo suyo y creo que todos son jugadores de jerarquía y todos son muy importantes. Gracias Jonathan, gracias Nahuel. Para ir finalizando la conferencia le mostramos como siempre los datos de Superliga Innova, quien lleva adelante todas las estadísticas. Son números de Churri y son números de Nahuel, ahí en la pantalla atrás de ellos, de todo el año 2019. O sea, involucran datos de la Superliga Quilmes Clásica como también de la Copa de la Superliga YPF Infinia. Y ahora sí, para finalizar, mostrarles también por último la llave de la Copa Superliga, cómo se van dando los resultados, cómo se van enfrentando los equipos. Sabemos que la gran final se va a jugar el 2 de junio en Mendoza y estamos en la instancia de definición de octavo de final, los partidos de vuelta. Gracias chicos como siempre. Por último les pido si se dan un saludo, se paran y se dan un saludo con este mensaje de paz que quiere dar siempre la Superliga en este tipo de conferencias. Y ahora les invitamos a todos a disfrutar, que me preguntó Jorge Sigüenza apenas llegó, para disfrutar de un catering caserísimo. Ahí está, por hacer un chiste me trabé. Gracias chicos.